¡Candillón! ¿Qué es eso? ¿Por qué tocas así? ¿Verdad que toca bien feo? Pero que si no te dijiste que íbamos a tocar esa que dice... ¿Bajabaj? No, es una canción de Juan Sebastián Bach, un compositor de música clásica. ¡Ah, clásica! ¿Y qué tal si le ponemos un poquito de salsa? Bueno, sale. ¡Ah, clásica! 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 ¡Ah, clásica!